Los Reyes de la Machata Los Cris Sonieros Un saludo para la chava que nunca podré olvidar Maristel Sayas, de Soyatlán de Juárez De parte del Huicho, que te ama con todo su corazón Fíjate, lo que me dices yo no soy burla de nadie Precisamente acabo de recuperarme No quiero tropezarme, menos ilusionarme Oye bien Y en el pasado me llenaron de esperanzas Llegué a sentir mil mariposas en la panza Resultaron ser falsas Ya no creo en palabras Si vienes a jugar Piénsalo bien, ¿por qué podrías estimarme? Estoy a punto de caer y de clavarme Y tengo miedo de volver a enamorarme Y la verdad no quiero, ya sufrí por nadie Pues cuando sufro me da por emborracharme Nunca me olvidaré de ti Chaparrita Maristel Sayas Hasta Soyatlán de Juárez De parte de Tiguichito Hasta Nueva York Y Tlaquiz y Napa, Guerrero Oye bien En el pasado me llenaron de esperanzas Llegué a sentir mil mariposas en la panza Resultaron ser falsas Ya no creo en palabras Si vienes a jugar Alguien te dio la dirección equivocada Con el amor la neta ya no quiero nada Ya no le sigas porque se están dando ganas Si vienes a jugar Piénsalo bien, ¿por qué podrías lastimarte? Estoy a punto de caer y de clavarme Y tengo miedo de volver a enamorarme Y la verdad no quiero, ya sufrí por nadie Pues cuando sufro me da por emborracharme Subtitulado por Jnkoil Gracias.